¡Estamos en vivo! ¡Ay, no se puede, no se puede! ¡Tenemos que hacer una cuadra, media cuadra en silencio! Estamos muy felices, gracias, gracias por todo. Y estamos yendo con toda la tribuna, a ver si la cámara me lo muestra. Ahí está, estamos con toda la tribuna, dándolo todo. Porque gente, gente, ganamos la semifinal, ganamos la semifinal. Pero todavía acá no se puede hablar. Vamos a ir para allá, ¿dónde hay que ir? A la esquina, a la esquina. Ella ya no tiene voz, porque lo dio todo absolutamente. Nadie tiene voz. Chicos, jugaron todos simónicos. La única que camina contra la corriente. Chicos, acabamos de ganar las semifinales. No entendemos nada. Ya llegamos, falta poco, falta poco. Falta poco para gritar. ¿Unas palabras a punto más 6? ¿Eh? Sonríe, sonriendo. Mucha cagada. ¿Unas palabras para toda la gente que te votó? Hoy le hicimos unas palabras. La verdad que estamos re, re emocionados. Y nos la remercemos también estar acá. Porque nos lo vamos a seguir rompiendo para todos ustedes. Este lunes, prepárense. Esta es la peregrinación. Me estamos cambiando. Estamos llegando a una esquina donde podemos festejar y gritar mucho lo felices que estamos. Pero mientras tanto, estamos teniendo respeto con los vecinos. Porque son las 20 y 36. Yo voy a gritar. Claro. Eso es lo que me gusta de nuestra gente. Es respeto. 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 Porque uno está muy feliz por ganar la semipenal, pero la gente está durmiendo. Escuchá, yo voy a quedarme un ratito nada más a gritar porque me tengo que ir a descansar. Además. Ah, ok. Ah, pero si tiene que ir a un lugar que no podemos faltar. No. Pero él está muy agradecido. Muy agradecido. Y hey, esto es un pedido muy importante. El señor Facundo Masei mañana saca. Sí, lo dijo. Ya está. Así que se me porta bien. Facundo Masei mañana saca un video. Es increíble. Chicos, ¿cuánto se puede hacer quilombo? Por favor. Miren. Esto es una periglinación. Está todo en la tribuna. Tiene que decir que vas a alarm. Ah, sí. Bueno, mañana voy a alarm. Tengo que decir muchas cosas. Entre las cosas que tengo que decir, muy importante, que la quise decir todo el tiempo. En la tribuna nos vamos a alarmar en un dos. Que nueve de llena estamos grabando para nada. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a seguir finalistas. Vamos a seguir finalistas. La banda vinita, de la maqueta, se suena como moro, se alaban a lo igual. La banda vinita, de la maqueta, la banda vinita, de la maqueta. ¿Podemos pedir el micro? Ya nos vamos. No, el micro se nos va y nos paró por menos. No, el micro se nos va y nos paró por menos.